Música Oh, cantaré Oh, negros y pinto de blue Felice, listaré el azul Y volando, volando feliz Sol me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh, cantaré Oh, 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 nel blu Di pinto di blue Felice, listaré el azul Música